Bueno, muy buenos días, aquí estáis viendo, nos vamos ya otra vez para cebaderos Aquí estáis viendo este cornudo Y estos corderos están buenísimos Y bueno, seguimos preparando la carga, vamos a cargar, nos los vamos a llevar todos allí Se van a seleccionar los animales Para que ellos estén también mejor Hay que decirlo, allí van a estar muy bien Los grandes van a estar apartados de los pequeños Los pequeños van a tener un piezo más especial Y los grandes, pues evidentemente ya son animales que pesan unos más de 20 kilos Un pequeñito, pues, tendrán otro trato Como es normal Ahora se van a colocar en cajones Van a ir muy bien Vamos ahí entrando a una Se van a salir Van con sus portales puestos También van todos preparados Aquí tenemos al camionero Ya se nos ha escapado uno Ya se nos ha escapado uno Aquí Tienen que poner eso ahí Pero bueno, ahora iremos a poner Normal Tienen el pío de la teta Sale El tema de la teta a mamar Y Tienen que poner un saco aquí Para que los animales no vean Y así no saltan Un saco de esto lo tenemos aquí Preparados para Estas cosas Este huequecito de aquí Porque los animales pues saltan Se pone el saco Ahí se van a citar No van a subir Porque le va a dar miedo el saco Se van a ir colocando corderos En los bajones Que vayan bien Que vayan cómodos Que es lo importante Que los animales estén bien Y nada más Si ahora pasaran allí Y allí Os seguro que estarán mejor que aquí Por lo menos le va a entrar la tranquilidad Y los animales van a estar Bien con su agüita Aquí también tiene agua Tiene de todo Pero aquí van a estar mejor Es diferente Es diferente Las instalaciones no tienen nada que ver Estas son buenas Pero aquellos Hombre, no es lo mismo un hotel de cinco estrellas Que uno de una o dos O tres estrellas O así pasa Ya están bonitos A estos borregos Ya no nos pasa nada A estos corderos Y bueno Dejaremos aquí algunas corderas también Habrá que las a corderas Y las demás pues Se venderán Y algunos machetes buenos También hay que dejarlo Buenas corderitas Esto es una cordera muy buena Una buena cordera Verina recta Seguimos con los días de De doblados De fresco Todavía para esquilar Aguantaremos un poquito más Todavía refresca por la mañana Para esquilar Prisa no hay Ahí el bebé El bebé de la teta Lo que le gusta El bebé de la teta Bueno pues Ya os enseñaré yo allí Algunos vídeos Porque ya Oye Se van a preparar Ahora cuando llegue Se seleccionan Y van a estar de maravilla Luego os van a ver un vídeo Bonito Nos va a encantar Como van a estar allí Y Bueno Ya no podemos hacer nada Ya simplemente esperar Que estos animales Juegan sus filos Y Van a poner seleccionadas Las corderas para casa Y para venta Y pues los machetes Evidentemente Todos no se van a vender Pues irán para Para lo tienen que ir Toda la vida Porque hay Hay personas Que les sienten mal Pero en la No podemos cambiar El El equilibrio De la vida Bueno Vamos a hacer unos poquitos más En ese cajón Dale Venga Dale 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 Son valientes Suben más bien que nada Dale Suben bien Dale Dale Venga Ya han preparado ahí un fumajito de estas así Para darlo, asustarlo Aquí no se maltrata Ni nada a ningún animal Hay problemas maltrato psicológico A ciertas personas que esto Bueno Seguimos echándonos poquitos más ¿Cuánto más necesitas ahí? ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vente! Por tallar Buen borrego Bueno y gordos que están, ¿eh? Están gordos los jodidos como la leche Corderos que tampoco han estado en el campo Porque esto no puede estar en el campo Hay que tener mucho cuidado ya con el tema de los pinchos Para el tema de la piel Sabemos que la piel vale 4 euros Lo que nos quieran poner Como bien os he dicho antes, la piel valía hace Hace mucho, hace 6 años Así valía entre 13 y 14 euros Y vale 4 ¿Vale? Pero bueno, tú vas a comprar una prenda de piel Y vale una pasta, ¿eh? Es igual que la lana Te compro un jersey de lana Estamos hablando de un jersey que puede pesar medio kilo Y no lo pesa Y te valen un jersey entre 60, 70, 80, 100 O lo que quieran pedir Y en cambio un kilo de lana aquí La pagan una porquería Pero bueno, esto es Es lo que hay Es lo que hay Mucha corrupción En este país En todo En las cosas En todos los sectores Y ya está Pero bueno Iremos viendo las cosas despacito De otra manera Poco a poco Bueno Señores Pues vamos a seguir cargando Os voy a tener que dejar Como si No logramos Ayudamos con esto Que cargamos rápido Que se vayan Y lleguen cuanto antes Así que nada Pues nada Que tengáis un buen día Y nada Seguiremos luchando por este país Venga Un fuerte abrazo Muy buenas tardes No